¿Nos regalan un frentazo? No, no hay frente wey, no hay frente. ¿Cómo es un frentazo? Yo lo que hago es, tengo una escena en la que es como... Espera, vamos a hacer un frentazo wey. Espérate, muevelo para... Ven, ven, ahí. Y ahora solo es como hacer... Así. No, a ver, me subo yo. Ahí. Ahí está. Así wey. Dios mío. No mames. Ya no quiero wey. Ya, wey. De nada. En cada canal. En cada canal, exacto. En cada canal.